A ver, ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, lo mismo, ¿no? Creo que cuando salgan las camisetas, los nuevos uniformes, la gente se va, estoy seguro que la gran mayoría, me va a gustar. La calidad con que hemos solicitado nosotros que salgan las prendas es tema importante para nosotros. Y bueno, pero siempre habrá gente que no le guste, ¿no?